La última transmisión del capitán venía de allí. Eso fue hace 12 horas. No hemos podido restablecer el contacto con el capitán ni con su equipo. Gracias, Martillo. Hace tiempo que no veía una escopeta. Con que una nueva raza alienígena, ¿eh? Tiene transporte, Víctor 933, corto. ¡Baja! Mmm, sí, es buena. Pero me parece que contra el pacto sigue siendo mejor el ritmo. ¡Cállate! 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 Todo indica que el capitán desapareció Cortana, llegue tarde 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 Tengo la sensación de que esta es la boca del lobo. ¡Por él! ¡Sálvate! ¡Me voy de aquí! ¡Socorro! ¡Muere, demonio! ¡Escapad! ¿Soy yo o tienen más miedo de lo normal? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 Al pobre lo exprimieron como un limón. ¡Gracias! 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 ¡Atrás! ¡Atrás! ¡No me vais a convertir en una de esas cosas! ¡Os voy a volar los sesos, apartaos de mí! ¡Gracias! ¡No me toquéis monstruos! ¡No seré como vosotros! ¡Prefiero morir! ¡Buscaos vuestro propio escondrijo, los monstruos están por todas partes! ¡Me hice el muerto! ¡Eso hice! ¡Me hice el muerto! ¡Se llevaron a los vivos! ¡Oh, Dios, todavía los oigo! ¡Monstruos! ¡Dejadme en paz! El sargento, Mendoza, Vicente... Todos desaparecidos. Esas cosas se los llevaron. Adiós, adiós, adiós. Se fueron, adiós. ¡Han desaparecido, te enteras! ¡Desaparecido! ¡A mí no me pillan! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡No quiero ser como ellos! ¡Por favor, por favor, no! ¡Por favor, no! Alguien o algo acabó con las visitas de este lugar. Alguien o algo acabó con las visitas de este lugar. ¡A mí no me pillan, no! ¡A mí no me pillan! 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 Parece ser que el capitán y sus marines llegaron después de que esas cosas mataran a los del pack. ¡No me pillan las visitas de este lugar! ¡Pues lo que pillan las visitas de este lugar! ¡Zac qué teATS! ¡Hey, spray! Gracias. 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 ¡Todo está despejado! ¡Vamos a bajar! ¡Ya! 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 ¡Más cerca, Jenkins! ¡Mendoza! ¡Vamos ya! Espera aquí al capitán y luego pasa dentro. ¿Señor? ¡Vale! ¡Vamos! Y es raro, ¿no? Mire, fíjese. Algo le ha abierto el pecho y le ha revuelto las tripas. ¿Qué es eso? ¿Marcas de plasma? Sí, no sé. ¿Y si ha sido un accidente? ¿Fuego aliado o algo así? ¿Qué hay, sargento? Parece una patrulla del pacto. Unidades de élite, todos muertos. ¡Precioso! ¿Un amigo? Ni conocido. Ni conocido. Bien, abramos esta puerta. Deje, señor. Pero parece que el pacto se ha esforzado por bloquearla. ¡Hágalo ya! Sí, señor. Esto me da mala espina. Chico, a ti todo te da mala espina. Capitán, sargento, ¿podéis oírme? ¿Qué pasa, soldado? ¡Tenemos contacto! ¡Son muchos! ¡Pero no son del pacto! ¡No podemos hacerles frente! ¡No! ¡No! ¡Cabo! ¿Me recibe? ¡Cambio! Mendoza, ve donde el segundo pelotón y averigua qué diablos pasa. ¡No me contestes, soldado! ¡Te he dado una orden! ¡Pero! ¡Escuche! ¿Qué es eso? ¿De dónde viene, Mendoza? De todas partes. No sé. ¡Ahí! ¡Mire! ¡Quietos, quietos! ¡Quítamelo! ¡Ellos! Señor, estamos rodeados. ¡Maldita sea, Yankees! ¡Dispara ya! ¡Son demasiados, sargento! Ni lo pienses, Marine. ¡Qué locura! ¡Vuelve aquí, Marine! ¡Es una orden! ¡Yankees! ¡Vuelve aquí! ¡Vuelve aquí! ¡Vuelve aquí! ¡Vuelve aquí! Y parece que ahora yo sigo en la lista. ¡Vuelve aquí! ¡Gracias! ¡Gracias! Así que estos son los nuevos amiguitos que acabaron con todos, ¿eh? Son muy resistentes a las balas del rifle, a lo mejor con la escopeta tengo más suerte Si, funciona mejor, claro que a los pequeños me conviene más matarlos con el rifle ¡Gracias! ¡Ah! ¡Ah! Estas cosas pegan muy duro, debo tratar de tener más cuidado No, 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 no ¡Ah! 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 Mierda, el ascensor en el que llegué No, 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 no Al parecer esas cosas son más fuertes que las tropas del pack Por lo que vi en la grabación esas cosas pequeñas se comen a los seres vivos Yo me estoy salvando solamente por mi armadura Si veo uno que otro no me debo preocupar Solamente si veo muchos porque pueden incluso matarme o destruir mis armaduras Y por favor, mejor esto Esto esactions ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Suscríbete al canal! 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 Maldición, son muy duros. Los golpes no les hacen nada. Mejor les disparo solamente. Los golpes no les hacen nada. 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 Soy el monitor de la instalación 04. Chispa culpable 343. Han liberado al slot. Mi función es impedir que salga de aquí. Pero necesito su ayuda. Vamos, por aquí. Jefe, no hay señal. ¿Dónde está? Jefe, jefe. Jefe, jefe.